Y por último, un cristiano es rápido para pedir perdón y para perdonar. Nunca vas a encontrar un cristiano diciendo, deja que se me pase. ¿Cómo que deja que se me pase? ¿Cómo que deja que se me pase? ¿Qué pasa? ¿Que el tiempo te lo va a curar? ¿Dónde está Jesús? A Jesús lo escupieron y no dijo, ahora esperaos que se me pase y subo a la cruz. Pedro traiciona a Jesús, niega a Jesús, perdón, y no le dijo, bueno, esperad que se me pase y ahora voy a buscar a Pedro. No, el creyente no espera que se le pase, porque el creyente pasa por encima de lo que siente. El creyente no hace lo que siente, el creyente hace lo que es correcto. Como creyentes no nos guiamos por el corazón, nosotros guiamos el corazón a la luz de la palabra. Sometemos el corazón a la palabra. Hay noches que estoy triste, pero tengo que buscar gozo. Hay días que estoy enfadado, pero tengo que buscar perdonar. En primer lugar, nosotros somos llamados a procurar la paz. En segundo lugar, somos llamados a procurar la paz. Y para eso tenemos que estar también llamados a negarnos a nosotros mismos. No se puede encontrar paz si primero no te niegas a ti mismo. Si tú eres todavía el centro de tu vida, si tú eres todavía el ombligo del mundo donde tú vives, si tú eres el que la palabra yo, tu testimonio, tu vida, lo que has hecho, lo que has dejado por Jesús, lo que has hecho por Jesús, lo que... Hay gente que cuando te habla de su vida, Jesús no está presente. Solo al final dice, y entonces llegó Jesús. Y hermano, que la gente alabe a Cristo por nuestra vida y no a nosotros por nuestras renuncias. Hay gente que empieza a contar un testimonio de todo lo que ha dejado por Cristo y parece que quiere que lo aplaudan. Como si fuera la única persona que dejó algo. No, yo es que era rico, yo es que era una mujer de tal, yo es que era yo... Y a veces cuentan como si fuera algo importantísimo, algo único, como si fuera el único o la única que han dejado algo por Jesús. Y es algo que tiene que hacer todo cristiano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No cuentes lo tuyo como algo único cuando es la experiencia de todo creyente. Todos tenemos que negarnos para seguir a Jesús. Y no podemos encontrar paz si no nos negamos a nosotros mismos. Sin autonegación, hermano, no va a haber paz. Miren Primera de Pedro 3, 8 al 12 lo que dice. En conclusión, sé todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde. No devolviendo mal por mal, o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. ¿Es muy parecido o no a lo que dice Pablo? ¿El discurso de Pedro no es muy parecido al que hemos leído de Pablo? ¿No paguéis mal por mal? ¿No paguéis insulto por insulto, sino más bien bendecir? ¿No se parece mucho a lo de pagar el mal con bien? Se nota que habían sido enseñados por el mismo maestro. Pues él quiere, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!